Sí, hay unos cuantos chicos nuevos, hay otros que han subido de la categoría anterior y bueno, están ahí jugando. Y no, está a un nivel medio alto, pero bueno, cuesta, cuesta, pero vamos a sacar lindos partidos. Y ya ha pasado casi medio año, así que los chicos se fondearon un poquito, se conocen más, juegan más en equipo, así que creo que va a ser un lindo partido, siempre sale un lindo partido con Villa de Lina, así que esperemos que hoy sea una noche más que salga con una linda jornada. Unión Florida cayó como local por 79-73 con Villa de Lina, de esta manera perdió el invicto de cinco partidos seguidos que ha ganado. Más allá de eso, lleva un buen torneo y trata todavía de clasificar a la zona de playoff. Villa de Lina, que no venía en una racha positiva, ganó y sueña con estar entre los primeros ocho. Sí, bueno, nosotros somos un equipo que puede ganar, pero la verdad que no merecíamos ganar tampoco. Me equivocamos mucho el partido, defendimos muy mal, atacamos con un equipo contra una defensa de zona con 27 pérdidas, la verdad que tampoco merecíamos ganar, está bien el resultado. Y esta semana entrenamos bien, los chicos que están entrando, los infantiles, cadetes, juveniles, están dando una mano y podemos aumentar el partido y los de primera pueden llegar más frescos. Ajustamos bien, ellos creyeron que nos iban a llevar por delante, somos todos chicos, somos todos pibes y me parece que nos soltaron, nos soltaron de tres, metimos mucho de afuera, le abrió la cancha a Pedro, les hizo más de 30 puntos seguro. Y nada, después ajustamos, tuvimos que bancar que ellos no se nos vinieran como siempre y nos llevamos al partido. La verdad que erramos mucho también de tres puntos, tiramos mucho tiro de tres puntos y erramos, teníamos ventaja cerca del aro, ellos congestionaban bien la zona, teníamos problemas para meter punto interno, pero bueno, también erramos mucho tiro de tres puntos. Veníamos flojos, estábamos entrenando mal, veníamos perdiendo todos los partidos al hilo, ustedes fueron en la anterior, fuimos horribles, ellos venían en la cima y nada, hoy le sacamos, creo, le cortamos la racha.